Me gustaría saber de algo interesante como protección solar para tu piel y todos esos complejos multivitamínicos que no solamente te van a ayudar a proteger la piel, sino también adherencia, adherencia de nutrición para tu piel. Te presento nuestros bloqueadores solares de átomos y son con un sistema que se llama CRM de fácil manejo. Él no hace efecto mínimo. Tiene unos principios activos interesantes que son el ácido hialurónico, la niacinamida, pero también tiene complejos y pérdidos de centella asiática la cual te van a ayudar a restablecer tu mando cutáneo. ¿Cuál es la aplicación? Es muy fácil, lo vamos a aplicar de esta manera. Y como ustedes pueden ver aquí, es de fácil aplicación. Vamos a llevarlo. Él no hace efecto mínimo. Miren ustedes acá, cómo empieza a proteger la piel. Tiene protección 50 más, quiere decir que podemos llegar hasta protección 75. ¿A qué más te va a servir? Te va a servir también no solamente para los rayos solares, sino también para protegerte contra los rayos ultravioleta. Ustedes ven aquí en pantalla cómo es de fácil aplicación. Y en realidad es un producto inteligente que realmente lo que va a hacer es que que el sol entre, pero rebote porque tiene amplio espectro. Entonces, esto es súper importante que ustedes sepan la importancia de utilizar un bloqueador de amplio espectro y lo tenemos en la compañía. ¿Qué otro bloqueador interesante tenemos en la compañía que me gusta mucho? Por si estás maquillada y debes reproteger tu piel. Recordemos que la piel se debe reproteger cada dos horas. ¿Y cómo la podemos hacer? Pues como ya estamos maquilladas en el caso de las mujeres, podemos aplicarnos el bloqueador transparente de esta manera. Ahora, él tiene niacinamida. Tiene complejos y péptidos de centella asiática totalmente calmante para pieles reactivas. ¿Para qué nos va a servir también? Para blanquear la piel mientras que protegemos porque tiene niacinamida pura. Así que vamos a darle el buen uso a nuestros productos de la compañía en cuanto a protección solar se refiere.